Esto es para que vale, yo me voy a destruir, yo me voy a destruir, yo me voy a destruir una batalla Vamos a comenzar por presentarnos, Joseph Juan y el gigante Nosotros si vamos a dar la batalla, no nos importa lo que hablen, siempre vamos a mirar adelante Las criticas nos dan ganas de seguir adelante, si hablas de nosotros, hasta nos sentimos importantes Y el rey en Dios, gracias papá Dios por haberme heredado este don, por eso hoy en día Joseph Juan el nuevo flow A la nena la pongo a bailar con dembow, hay muchos que se ponen envidiosos, sienten que con mi flow los acoso Sienten que con mi flow los acoso, invocaron a Joseph Juan ahora temblando es que están Todos van a morir aquí, nadie es inmortal, estaba durmiendo me vinieron a despertar Ahora se van a aguantar, todos los que de mi se pusieron a hablar, se pusieron a hablar Bueno es que me crea que soy único, lo que pasa que en esto soy el number one Y vengo a matar, escuchando hasta la piel se te va a erizar, se te va a erizar Vengo desde abajo y voy para arriba, voy a hacer lo que me gustan, no importa lo que digan Yo si voy a dar la batalla, convirtiendo las palabras en rimas Y si Dios quiere, voy para la cima, envuelto en llamas como el pájaro fénix No te pases de la línea, estoy en mi casa pensando en mis cosas Personas como tú se vuelven envidiosas Oye esto si es una explosión, a esta pendejata si le meto bien cabrón Que estás hablando a mi se falta, que ya te están gustando la falta El gigante, mira quien soy yo, siente mi presencia Aquí en esto tengo la esencia, no me importa lo que digan, no me importa lo que hablen Voy mirando hacia adelante, siempre me mantengo al día y en ambiente Aquí las cosas se ponen calientes, la nena está ardiente Quiere que le pegue los dientes, que estará inconsciente Las rimas en mi mente frotan dentro de mi cabezota Sube la nota, la nena se alborota Veo las rimas en el aire, salen por mi puerta, vamos calentando Apenas hemos comenzado, no debimos haber tirado Pero nuestra paciencia se ha acabado Yo si voy a dar la batalla, no me importa lo que hablen Voy a hacer lo que me gusta, siempre voy a mirar al frente Voy a hacer lo que me gusta, siempre voy a mirar al frente Joseph Juan y el gigante Marcando el territorio D.N.M. D.I.N.T. Esto va para todos aquellos que son como Judas y Popit Ellos lo saben ya El que sabe, escucha El que no critica Dependemos de lo que papá Dios diga Marcando el territorio Joseph Juan y el gigante Nosotros si vamos a dar la batalla Bueno, que no 일단 nos desechamos Me dejar lo que han dicho Seppar lo que divisas Amén